muy buenas a todos y bienvenidos a una vez más a perfumología en el vídeo de hoy hablaré de toscan leather de tom ford uno de los perfumes que más disfruto no únicamente de la dentro de la private blend de tom ford sino de toda su colección esta va a ser una reseña muy sucinta porque es un perfume que del que aparte de por su aroma porque me gusta mucho como huele tenía muchas ganas de reseñar lo porque considero que es muy sencillo es muy agradecido para ser reseñado empezaremos diciendo a qué huele toscan leather huele a cuero y a frambuesa hay muchas más notas aquí abajo os dejaré la pirámide olfativa que ofrece la casa y las notas que los usuarios de fragrante que consideran que son más dominantes en la composición pero para mí el cuero y la frambuesa se lo comentó y aparte os ofrecer un par de imágenes o de asociaciones olfativas que os ayudarán a entender la experiencia que tendréis con toscan leather primero de todo esto es un perfume que huele a cocaína esto no lo puedo atestiguar de primera mano pero es un lugar común drake le dedicó una canción a toscan leather diciendo que olía a cocaína hay infinidad de comentarios en relación a reseñas de este perfume apuntando esto mismo no merece la pena recrearse más en ello considero que esta es una es un parecido es una asociación que no es casual que no es accidental sino que es plenamente buscada por la casa y aquí a ver no tendréis que tener no tendrías que tener ningún problema por llevar este perfume pero sí que es cierto que hay otros perfumes que tienen asociaciones muy realistas con otras notas de hecho aquí tengo barahonda con el que una amiga mía ania comentó que había tenido un problema en el trabajo un comentario que le hicieron de en relación a ver si había estado bebiendo antes de entrar a trabajar ese día y es porque llevaba creo que un par de sprays de barahonda lo mismo y puedo imaginar que pasa con black afgano y su aroma a hachís y de alguna manera podría ser que os pase con toscan leather si la gente reconoce que es un aroma muy parecido a una droga pues podría acabar relacionando con que puede no imaginar de entrada que se trata del perfume que lleváis en cualquier caso que sepáis que esto es una asociación que se hace que hasta cierto punto parece bastante evidente y que si nos molesta pues ahí está la otra imagen que ayuda a entender a qué huele este perfume es la del interior de un coche de lujo de la tapicería de cuero de un coche de lujo entre estas dos referencias encontraréis la la experiencia olfativa de toscan leather en relación al rendimiento esto es un perfume que rinde muy bien la proyección en mi piel es decente dos o tres horas a mi gusto es más que suficiente y es el espacio en el que yo veo que lo vuelvo sin problemas que los demás pueden hacer algún comentario estando en la misma habitación a partir de ahí creo que se atenúa bastante mima bastante lo que es la burbuja que uno le rodea al silage eso sí la duración en piel para mí son unas ocho diez horas en mi piel o sea que por ahí ninguna queja del rendimiento rinde muy bien también estoy hablando de que tengo este perfume desde hace unos seis años por lo menos o sea que no sé de nuevo si ha podido haber porque yo ya tengo que hacer este caveat esta esta de retencia no sé si ha podido haber alguna reformulación de por medio no estoy no estoy consciente de que de que esto sea así pero lo lanzó al aire para que lo tengáis presente y en cuanto a las ocasiones como empecé esta reseña diciendo esto es un perfume que es muy sencillo de delimitar en los ejes principales las ocasiones todas aquellas en las que queráis llamar la atención y haga frío ya está no es un perfume para primavera muchísimo menos para verano no es un perfume para la oficina no es un perfume si lo que queréis es mimetizar los con el entorno y pasar desapercibidos y de alguna manera no ofender a nadie eso es un perfume para llamar la atención toda la prueba de blende tom ford o prácticamente toda tiene ese perfil tiene ese corte más bombástico más flamboyan más de aquí estoy yo este no es un perfume únicamente que huela bien sino es un perfume que anuncia la presencia del que lo lleva tiene tiene ese ese cuerpo tiene ese carácter que hace que es suele decir que si no tienes la personalidad para ello o no buscas bien la ocasión ese es un perfume que te lleva a ti en vez de tú llevar el perfume salir de fiesta o cualquier entorno escenario en el que os apetezca atraer la atención de manera positiva esta es una gran gran opción es un perfume masculino es un perfume lineal a todo esto masculino tom ford dice que toda la prueba de blende es unisex o sea que tomar lo que digo con él entre comillas a mí me evoca a lo que hace masculino un perfume a ese tipo de notas a ese corte más más oscuro más más serio más gravoso pero no cuelga ninguna etiqueta de masculino oficialmente de este perfume y además de muchas mujeres que buscan ese contraste de perfumes supuestamente masculinos para provocar como digo ese efecto de contraste que puede quedar muy bien o sea que como digo tomando únicamente como una opinión muy personal y dicho lo cual creo que ya está me gusta mucho es un perfume original llama la atención lo cual puede ser un hándicap o puede ser algo muy positivo vosotros encontraréis la situación el escenario en el cual hacer que juegue a vuestro favor y dicho lo cual poco más que añadir esta es la gracia de este perfume es muy simple es muy directo lo que se tiene que decir de él y es muy fácil recomendarlo dicho lo cual ya me comentaréis aquí abajo que os ha parecido o la reseña o tus calder o si tenéis ganas de probarlo o lo que os apetezca muchas gracias y hasta la próxima